Es una voz Hay un rayo de luz que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón, con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Me ha nacido El de que te conocí, lo sentí, me dejé llevar Me morí, reviví en el mismo barco Solo entraba para emborracharme No esperaba enamorarme de ti Ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón, con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Nací Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón, con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Nací Ah, 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 ah 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 Ah, ah No, no, ya, panes Olé las comparsas buenas de tarifa Óle Gracias por ver el video.